Esta medalla se hace con plata que esperamos en nuestro laboratorio, uno de los pocos laboratorios que quedan dentro de la misma propia filmoteca, casi ningún laboratorio, ninguna filmoteca tiene ese archivo. Y entonces, lo que te estás llevando en esta medalla, como te decía, son esos exteriores días maravillosos de Gabriel Figueroa, son esas miradas poderosas de María Félix y de Dolores del Río, y en breve, un poco de la historia cinematográfica de nuestro país y de nuestra región. Francisco, muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Muchas gracias. Gracias. Lo que estás explicando, espero que todos entiendan, que este oro fue realmente tomado de la oro del film, así que estoy teniendo el heredad de la cintura de México en mi mano, que estoy muy agradecido por eso. Muchas gracias. Start saying what I love, because then I will hurt the feelings of who I don't mention, but who in the cinema can ignore the powerful presence presence of Iñárritu, Guillermo del Toro, and the incomparable Alfonso Cuarón. You should be very proud of this young generation that is showing the world what cinema can do.